el uso del blanco y negro en el cine es una práctica que se remonta a los inicios debido a que por aquellos entonces no existían las tecnologías que tenemos hoy en día sin embargo muchos cineastas optan todavía por utilizar el blanco y negro en sus producciones un claro ejemplo es la última película del personaje loberno llamado logan en su versión en blu-ray han incluido una versión completamente inédita de la película en blanco y negro según su director el blanco y negro le da una nueva dimensión visual y épica a la historia en una producción a color el incluir escenas en blanco y negro suele utilizarse para recrear escenas del pasado generar diferentes emociones en los espectadores o simplemente para darle una estética diferente al plan este efecto es muy fácil de realizar y puede ser un recurso muy bueno a tener en cuenta en nuestras producciones hoy veremos cómo realizar una transición de color a blanco y negro y de blanco y negro a color usando adobe premiere estás preparado para realizar este efecto existen varias maneras unas muy simples y otras donde tenemos más opciones de configuración la manera simple consiste en realizar un corte utilizando la herramienta cuchilla que se encuentra en el panel herramienta la seleccionamos y realizamos el corte en el momento que queremos que exista la transición por ejemplo voy a cortar por aquí para pasar el vídeo a blanco y negro usaremos por ejemplo un efecto llamado blanco y negro que se encuentra en el panel efecto efectos de vídeo dentro de la carpeta control de imagen lo seleccionamos y lo aplicamos al corte que nos interese como podéis ver ya tenemos el efecto creado y lo que nos faltaría sería añadir una transición de disolución entre los dos cortes para ello vamos al panel efectos transiciones de vídeo y en la carpeta disolver seleccionamos disolución cruzada y la arrastramos hasta el corte ya tenemos la transición creada a continuación vamos a ver otra manera de realizar este efecto en la cual vamos a tener más opciones de aplicación y configuración para comenzar vamos a crear una capa de ajuste para ello vamos al panel proyecto pulsamos en el botón de nuevo elemento y seleccionamos capa de ajuste se nos abre una ventana con los ajustes de la secuencia por defecto por lo que lo único que tenemos que hacer es pulsar en aceptar una vez la tenemos ya creada en el panel proyecto la seleccionamos y la arrastramos colocándola en una pista por encima de todos los clics que tengamos en la línea de tiempo y que queramos que sean afectados por ella vamos a aplicarle el efecto blanco y negro pero esta vez lo vamos a realizar usando el panel color de Lumetri de Premiere y la forma más fácil de acceder a él es pulsando en el espacio de trabajo color este panel contiene muchas herramientas para ajustar el color y lo veremos más detenidamente en futuros vídeos para que se active es necesario seleccionar el clic o capa al cual queremos aplicarle los efectos de color vamos a quitar el color bajando el valor de saturación para ello vamos a la propiedad saturación que se encuentra en el apartado corrección básica y nos llevamos su valor a cero usando el slider la diferencia con el efecto de pasar a blanco y negro que vimos al principio es que de esta forma tenemos un control total del resultado final ya que podemos modificar a continuación ajustes como el contraste, la exposición, las sombras por lo que podremos darle a nuestro clip de vídeo un acabado más personalizado una vez que ya tenemos el tono de blanco y negro ajustado volvemos al espacio de trabajo edición para realizar la transición fijaros que el efecto sólo se aplica a la zona del clip de vídeo que está debajo de la capa de ajuste por esta zona no se aplicaría para empezar voy a hacer coincidir la capa de ajuste con la duración del clip de vídeo para que se aplique el efecto en todo el clip seleccionamos la capa de ajuste vamos al panel controles de efecto y nos centramos en la propiedad opacidad vamos a llevarnos el cabezal de reproducción al momento justo donde queremos que comience la transición por ejemplo aquí variando el valor de opacidad conseguiremos añadir o eliminar el efecto si animamos los valores de 0 a 100 conseguiremos una transición de color a blanco y negro si los animamos de 100 a 0 conseguiremos una transición de blanco y negro a color así de sencillo vamos en este ejemplo a pasar de color a blanco y negro como ya tenemos el cabezal de reproducción en el punto inicial de la transición vamos a llevarnos el valor de opacidad al 0% creándose como veis el primer fotograma clave en ese punto ya tenemos el clip de vídeo a color a continuación movemos el cabezal de reproducción el tiempo que queramos que dure la transición de color a blanco y negro para este ejemplo voy a darle 12 fotogramas de duración así que vamos a aumentarlo usando el botón de avanzar fotograma situado en el panel programa una vez colocado el cabezal de reproducción en el momento final de la transición nos llevamos el valor de la opacidad al 100% ya tenemos creada nuestra transición de color a blanco y negro fijaros ahora lo fácil que es modificar cualquier valor si queremos que dure más la transición separamos más los fotogramas clave si por el contrario queremos que dure menos lo juntamos si por cualquier caso necesitamos modificar el punto donde se produce la transición es tan fácil como colocar el cabezal de reproducción en el nuevo punto seleccionar los dos fotogramas clave y llevarlos hasta coincidir con el cabezal de reproducción ya tenemos la transición desplazada de lugar como todos los ajustes que estamos haciendo se realizan en la capa nos da igual si tenemos un solo clic de vídeo como en este ejemplo o una gran cantidad de ellos si por ejemplo nos llevamos otro clic de vídeo a la línea de tiempo aplicarle el efecto será tan fácil como agrandar la capa de ajuste para que coincida en el tiempo con el nuevo clic si quisiéramos ahora realizar la transición de blanco y negro a color sería tan fácil como buscar el punto exacto con el cabezal de reproducción y dejarlo en el momento exacto donde queremos que comience por ejemplo aquí nos aseguramos que la capa de ajuste esté seleccionada y en el panel controles de efectos creamos el primer fotograma clave de la transición como el valor está ya al 100% para crear el keyframe en ese punto pulsaremos en el botón de añadir fotogramas clave a continuación movemos el cabezal de reproducción el tiempo que queramos que dure la transición que en mi ejemplo le estoy dando 12 fotogramas avanzamos esos 12 fotogramas y bajamos el valor de opacidad a 0 creándose el keyframe y como resultado recuperando de nuevo el color de esta forma tan sencilla podemos ir variando este efecto las veces que lo necesitemos sin tener que manipular los clics que se encuentran en las pistas de vídeo si lo reproducimos veremos el resultado final de las dos transiciones que hemos creado bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo pasar de color a blanco y negro o de blanco y negro a color os haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre os digo si tenéis un ratito me encantaría leer vuestro saludo vuestro comentario suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo una saludo y